Sejaría el mar si lo pidieras tú Te descolgaría una estrella azul Cuando estamos juntos conversando a media voz Movería el mundo, te daría el mismo son No hay palabras que consigan expresar Lo que significas cada día más Vas creciendo dentro de mi propio corazón Como un tallo nuevo, como una esperanza flor Oh, eres todo para mí Los años han sido días contigo Contigo Tan dentro te he llevado Que jamás podré vivir sin tu cariño Cariño Y aunque estés muy lejos Siempre cerca te tendré Espero siempre el día En que vuelvas otra vez Si sabes lo mejor de mí ¿Por qué no tratas de vivir conmigo? Si me dieras tiempo y oportunidad De emprender despacio un camino igual Tal vez cambiarías de manera de pensar Quizás un nuevo día nos pudiéramos amar Oh, eres todo para mí Los años han sido días contigo Contigo Tan dentro te he llevado Que jamás podré vivir sin tu cariño Cariño Y aunque estés muy lejos Y aunque estés muy lejos Siempre cerca te tendré Espero siempre el día En que vuelvas otra vez Si sabes lo mejor de mí ¿Por qué no tratas de vivir conmigo? Eres todo para mí Tú eres mi felicidad Eres todo Lo que siempre había anhelado El amor que había soñado Eres todo para mí Los días, los años transcurren y siempre estás Eres todo Lo único que falta es que tú vivas conmigo Oye, franquita Ven conmigo Eres todo para mí Jamás podré vivir sin ti Eres todo Porque te quiero Sin ti me desespero Eres todo para mí Si supieras las cositas que yo tengo para ti Eres todo No me harías esperar Esperar tanto tiempo Eres todo para mí Nena Eres todo para mí Si tú sabes que eres mi luna Como tú ninguna Eres todo para mí Ya lo verás Eres todo para mí Que cuando estemos juntos Nadie podrá denumpar este amor Que siento por ti Eres todo para mí Solo por ti Eres todo para mí No encuentro más palabras Que logren explicar Que yo en verdad te amo Música